Champocin, ganador inesperado, Rolich, pie y medio y Superman López abandona la vuelta. Viejésima etapa de la vuelta 2021, una etapa que nos ha dejado bastantes altibajos, bastantes arraques, pero antes de nada os recuerdo que podéis darle al botón de abajo de suscribirse que me ha hecho un montón. Una etapa que seguramente mucha gente ha disfrutado, ha visto ataques desde el primer momento de la etapa y al final Superman López hemos visto que a partir de una fuga pues abandonado, no sabemos el motivo, a ver qué dice Movistar y vamos a ir comentando ya lo que ha sido esta vigésima etapa. Una etapa que ha empezado desde San Senso hasta Moscastro de Herbib, 202,2 kilómetros, esa primera mitad de la etapa sube y baja con esos puertos de tercera, de segunda, el alto de Mougas y ese final de segunda categoría de 9,7 kilómetros al 4,8%. Una escapada inicial que la han formado 16 ciclistas, entre ellos Vizcarra, Vardé, el líder del mayor de la montaña, Storer, Trentin, Padun, que han conseguido una máxima diferencia de 12 minutos, que ha sido ya recortada casa y hasta 5 en lo alto del puerto de Maia, donde Storer ha conseguido ser primero igual que en Villachán y ya se puede decir que va a ser el ganador o el líder de este mayor de la montaña. Trentin también ha intentado en la bajada hacer una escapada, hacer la escapada de la escapada y con ellos ha llevado a Vardé, a Gibbons, a Padun. Una escapada que también la han formado siete ciclistas y como eran todo rato, subir y bajar puertos, el siguiente era Mougas, momento en el que Yates empezaba a tirar, quedándose los favoritos solamente en ese grupo perseguidor en el que estaban y aquí había unos ciclistas de los favoritos. Bernard ha sido el primero en atacar, donde después Yates ha conseguido hacer otro ataque, momento en el que se quedaban nueve ciclistas que se partían dos. Un primer grupo en el que estaban Roglic, los del Bahrein, Yates y Enric Mas, y después en el segundo López, Kreisbeck, Maika, Bernal y demás. Por la parte delantera, Gibbons del UAE continuaba bajando en solitario, sumando más tiempo y momento en el que, cuando se rompían estos dos grupos, Mayder estaba llevando a Heitz en la bajada para conseguir más tiempo y recortar esa tercera posición que estaba manteniendo Superman López, que iba subiéndose poco a poco y iba ya de los dos minutos, en el que ya Padon también, que estaba en la escapada, le estaba ayudando. Ya en el alto del Prado, el grupo de favoritos a dos minutos veinte estaban, cincuenta y cuatro segundos respecto a los perseguidores a Gibbons. Momento en el que en la bajada ya Superman López, cabreado ya consigo mismo, se ha bajado de la bicicleta, ha intentado hablar con el director de Movistar que estaba ahí. A la media vuelta ha intentado que le dejaran en paz, pero no ha sido así, le han intentado convencer y se ha subido al coche inesperadamente. No sabemos qué lógica van a decir o qué nos puede decir el equipo Movistar sobre esto, pero López ha bajado de la bicicleta, seguramente a raíz de que tirara el solo en ese segundo grupo de favoritos. Ya con los que estábamos, Erwin, en el alto de Erwin, Gibbons, tenía uno treinta y cinco a los del grupo de la mayor rojo y ya empezaban los distintos ataques. Primero era Mikkel Vizcarra, del Euskadi, que intentaba atacar. También Yates, Roglic, para alcanzarle. Momento de tanteos entre uno y otros, pero no ha sido así y el único. Hemos visto que Yates tiraba un poco mal, no tenía tantas fuerzas, por eso Yates intentaba recortarle, ya que Yates ahora mismo está cuarto en la clasificación general. Momento en el que todos ahora agrupaban en este pequeño pelotón, en esta grupeta. Y Charmosen, inesperadamente, le avanza a este grupo y consigue ganar la vigésima etapa inesperadamente del ciclista del AG2R, que se lleva una etapa bastante y magnífica en su historial. Por la parte de atrás, Roglic ha entrado a seis segundos, cogiendo unos segunditos más, un par de segundos a Yates y a Enric Mas. Una viejísima etapa que nos ha dejado de salir cienciadumbre de Superman López. Hablo que no voy a decir Movistar, si va a hacer algún comunicado, seguramente sea por no haberse puesto en ese primer grupo de favoritos. Pero la etapa ha sido así y el ganador ha sido Champosein, inesperadamente, el ciclista del AG2R. Segundo, Roglic, Yates, Mas, Heitz, Hamilton, Mikkel Vizcarra, Yvons, Meider y Fandetier. Y en la clasificación general, lo único que pueden tantear en el podio del día de mañana va a ser ese tercer y cuarto puesto que lo juegan entre Heitz y Gates. Un minuto de diferencia que hay entre esos dos. Primo Roglic tiene pie y tres cuartos ya como ganador de esta vuelta en 2021. Y como decíamos, mañana vigésimo primera y última etapa de esta vuelta en 2021, una contraenloja individual de un poco más de 30 kilómetros que podemos ver en el perfil que va a empezar desde Padronas a Santana de Compostela. La primera mitad va a ser subida, subida para arriba como le gusta a los de la vuelta, con esos repechos, pero ya veremos si la puede hacer factura a Yates atacando desde hoy o a Heitz. De momento Primo, Roglic y Henry, Mas, se colocan como primero y segundo en el podio. Pues esto es todo lo que nos ha dado la carretera del día de hoy. Os recuerdo que podéis darle el botón de abajo de suscribirse que me veáis un montón. Y nada más, mañana veremos ya la última y decisiva contrarreloj. Veremos ese tercer podio que no conforma el sentido de Compostela. Y nada más, que la carrera lo decida. Así que nada. Chao.